Doctor Oresta, buenos días nuevamente. Y estoy en el test de hasta 15 minutos para su exposición. Adelante. Muy amable señor presidente, un afectuoso saludo a los señores funcionarios del Consejo de la Judicatura. Señoras, señores. Cuando me inicié en el estudio del derecho, se recuerda a la sala guardar absoluto silencio. Si alguien tiene los teléfonos encendidos, por favor salga o póngalos en silencio para no molestar la salud de la audiencia. Regrese por favor al resultado oficial. Es el momento para apagar los teléfonos o ponerlos en silencio al fin de no importunar a las personas que tratamos de escuchar la audiencia. El primer aspecto que debo tratar es la justificación para aspirar a ser parte de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, decía que yo llegué a la ciudad de Quinto desde la ciudad de Turcán con el fin de hacerme abogado. Con esa filosofía de hacerme abogado. Y al respecto, contacté con profesionales del derecho y me dediqué al estudio de esta ciencia hermosa. A los tres años aproximadamente de estar en la ciudad de Quinto, tuve la oportunidad de ingresar en calidad de meritorio al Juzgado Segundo del Trabajo de Pichincha. Y luego, mediante concurso de merecimientos y de oposición, se me designó a auxiliar del Juzgado Segundo del Trabajo hasta el año de 1970 en que ingresé de la Facultad de Crisprudencia de la Universidad Central y me trasladé a la ciudad de Turcán a ejercer la función de inspector del trabajo, intendente de policía y luego obtuve mi título de doctor. Ejercí la profesión con probidad, con rectitud, con honestidad y en 1984 la Corte Suprema de Justicia me designó en calidad de ministro juez de la Corte de Turcán. Estuve durante el tiempo de nueve años hasta que se produjo la reorganización y luego mediante concurso de merecimientos y oposición en 1998 regresé a la Corte. He estimado que un profesional del derecho, un abogado tiene que en primer lugar ser honrado y la honradez tanto en el hogar como en el actual. Un abogado que no conoce, que no se prepara, que no estudia no es honrado, raya incluso en la corrupción porque no puede ser juez quien no está preparado. Y en ese sentido he procurado toda mi vida prepararme para hacer algo, para prepararme para ser juez. los principios básicos y constitucionales que debe requerir un juez son el de la imparcialidad, el de la independencia, el de la motivación de sus resoluciones, el de su capacitación, el de saber aplicar la justicia y la equidad. Y el juez tiene que ser cortés, tiene que ser transparente, dirigente, prudente y demostrar honestidad profesional. Todos estos principios que hacen relación a la ética profesional he procurado durante mi vida como juez de observarlos y acatarlos. Destino que estoy en condiciones de llegar a la Corte Nacional de Justicia con mi preparación, con mi experiencia, estimo que será un alto honor pertenecer a la Corte Nacional de Justicia poder colaborar para que los fallos y la jurisprudencia se unifiquen y sirvan de base para que nuestros jueces puedan actuar con uniformidad. Quiero llegar a la Corte Nacional de Justicia porque los motivos me sobran. Mi vida es lípida y transparente. es sabido actuar siempre dentro del marco de la cordura, del respeto de la dignidad. Creo que merezco estar en la Corte Nacional de Justicia para hacer honor a mi profesión de abogado, para hacer honor a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a la sociedad carchense. Han existido pocos profesionales del derecho del carche en la Corte Nacional de Justicia. Y quiero yo ser uno más para poder hacer una digna acción en la justicia. En cuanto a mi experiencia profesional, que es el segundo punto, quisiera mencionar que me gradué de abogado en 1971 en la Universidad Central del Ecuador. he sido procurador de sucesiones del carche y, como antecedente, he sido inspector del trabajo del carche, he sido auxiliar del juzgado segundo del trabajo de Pichincha. Mi tesis doctoral versó sobre la terminación del contrato individual del trabajo, habiendo recibido, como era lógico, una nota excelente. También, durante el tiempo que he estado en la Corte Nacional, en la Corte Superior de Justicia de Turcán, he tenido la suerte de ser presidente por cinco oportunidades, desde 1984 en que me designó la Corte Suprema de Justicia hasta el año 2008 2010 en que terminé mis funciones como presidente de la Corte. He sido presidente de la Sala, he escrito artículos que he remitido a la Corte Suprema de Justicia para su análisis y he tenido la inquietud de investigar el derecho para hacer justicia. He sido presidente del Colegio de Abogados del Carchi y durante mi ejercicio profesional he hecho defensas con altura, con dignidad, con honradez para las partes y para mis clientes. En cuanto a la concepción sobre la Administración de Justicia distinguidos señores vocales yo estoy viviendo una realidad de juez anterior a la Constitución de 2008 y posterior a ella. Anterior a la vigencia de la Constitución de 2008 teníamos que aplicar inexorablemente la ley casi ni siquiera nos acordábamos de que había Constitución la teníamos a la Constitución como referente es decir actuábamos con el principio de legalidad actuábamos con el principio positivista de la legalidad todo tenía que circunscribirse a la norma legal con posterioridad año 2008 se dicta esta Constitución que es fundamental en muchos aspectos porque ya es una norma que debemos nosotros cumplir inexorablemente es la norma suprema a la cual tenemos que recurrir primero los jueces para luego recurrir a los instrumentos internacionales de derechos humanos y luego a la ley nuestra actividad entonces de jueces tiene que sujetarse a la norma suprema para poder resolver las causas la Constitución que nos rige nos disciplina no solamente a los particulares sino también a las instituciones públicas esto quiere decir que las instituciones públicas tienen que acatar la ley y hacerla efectiva a la Constitución haciendo lo que la Constitución dispone la Constitución establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia y por tanto se garantiza el derecho de las personas a través de un sistema eficaz independiente y especializado el juez se ha convertido en un eje articulado y garantía básica de la existencia del Estado pues tiene facultad para limitar la norma legislativa y declarar muros todos los actos contrarios a lo que señala la Constitución por medio de un órgano que se llama corte constitucional por con la vigencia de la constitución hemos llegado a la unificación jurisdiccional y a nadie puede administrar justicia sino sólo los jueces establecidos por la Constitución se reconoce la unidad jurisdiccional según la cual ninguna persona o autoridad podrá desempeñar funciones judiciales eso lo señala el artículo 168 de nuestra Constitución se reconoce la justicia indígena se ha establecido una nueva estructura de la función judicial en ese sentido ya la corte suprema de justicia ha dejado de ser tal para convertirse en corte nacional de justicia y las cortes provinciales en el mismo sentido ya no son cortes superiores de justicia nosotros los jueces ordinarios nos hemos convertido en jueces constitucionales y en esa cavidad de jueces constitucionales aparte de conocer las causas ordinarias tenemos que conocer el avias corpus el avias data la acción de acceso a la información la acción de protección y la acción por incumplimiento estas acciones las tramitamos los jueces ordinarios convirtiéndonos en jueces constitucionales con la circunstancia de que nuestras resoluciones pueden ser observadas y resueltas y cambiadas por la corte constitucional que ha adquirido un gran papel ha dejado de ser el tribunal de garantías constitucionales para convertirse en corte constitucional con amplios poderes de administrar justicia la corte constitucional revisa las resoluciones incluso de la corte nacional de justicia mediante la acción extraordinaria de protección la acción la corte constitucional ha logrado cubrir todo problema que se ha producido y ha llegado también a establecer la garantía para el cumplimiento de sus resoluciones un alto gracias mi amor la corte constitucional entonces está vinculada con la justicia ordinaria nosotros aparte de tener vínculo jurídico como jueces con la corte nacional tenemos vínculo jurídico con la corte constitucional yo creo que es un gran cambio que se ha producido en el estado los comentaristas del derecho constitucional así lo señalan la doctrina así lo enseña y la jurisprudencia lo establece esa es mi intervención respecto a este último punto distinguidos señores muy amables por su atención gracias a su participación doctor Oresta de los locales que se han preguntado doctor Oresta buenos días quisiera que usted amplíe en el marco de lo que es su concepción de la administración de justicia qué piensa usted cuál es su opinión respecto del rol de los jueces y las juezas para fortalecer la democracia en primer lugar estimo yo que una de las obligaciones principales de los jueces es motivar sus resoluciones la constitución política nos obliga a motivar nuestras resoluciones y dice que no habrá motivación cuando no se señale la norma y se establezcan los principios de allí que nosotros como jueces debemos fundamentar nuestras resoluciones motivar nuestras resoluciones incluso puede llegarse a establecer el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia por la falta de motivación de nuestras resoluciones eso lo establece la causal quinta del artículo 3 de la ley de casación que establece que deben ser motivadas las resoluciones y es motivo de recurso la falta de motivación nuestro aporte sería entonces prepararnos bien doctora para poder motivar y resolver las causas me hace hacerle una consulta doctor usted es del Carchi actualmente se desempeña como puede en el Carchi si doctora usted al postular para la Corte Nacional de Justicia está obviamente consciente de que va a tener que trasladar su domicilio a Quito si claro usted va a hacerle los jueces que trabaje los 5 días en Quito o se va a ir los pueblos lo que sucede es que yo trasladaré mi domicilio a esta ciudad de Quito aquí tengo mis 3 hijos viviendo yo vivo solo en Plucano de tal manera que tengo un domicilio establecido aquí también en la ciudad de Quito especialmente lógicamente cumplir con mi deber voy a permanecer toda la semana gracias doctor doctor a una postulante anterior más joven le hacía la consulta de que si con un turno era un óbvice a la experiencia le dio una pregunta más bien al ser otro lado con su experiencia y en lo analizado como lo hizo efectivamente la diferencia de la constitución previa a la de 2008 la de 98 y la actual considera usted que personas de su generación juristas abogados a lograr todos entender o conceptualizar cuál es la nueva forma de administrar justicia en el mundo y particularmente la para nuestra constitución ¿qué reflexión haría usted para invitar o qué podría hacer usted para conseguir que todos los abogados entiendan la nueva concepción de la constitución? En primer lugar yo estimo que la mente no muere que la mente es lo último que muere que hay que tener vitalidad temperamento aptitud juicio crítico de las leyes que se complementan la juventud con la vejez que los hombres viejos tenemos experiencia y podemos orientar el criterio de los jóvenes que a veces es atolondrada a veces es apogada y eso templa el espíritu del juez y eso permite llevar a una mejor administración de justicia yo con mi modesta capacidad con los años que tengo de ejercicio profesional 40 años no me creo un hombre que deba retirarme de mi función antes por el contrario tengo todavía el espíritu por colaborar con mi patria con la sociedad dar lo mejor ya no tengo nada que perder pero en cambio tengo mucho que dar en bien de la sociedad ingeniero gracias doctor al no haber más preguntas concluye en este momento la audiencia muy amable gracias